28 de noviembre de 2009, Touchdown Factory presenta, noveno aniversario, Odisea, 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 2001, regreso a las mejores discotecas del inicio del milenio, Factory, Brocola Mislata, Puzzle, The Faze, vuelve a bailar aquellos temas con los DJs, Alfredo Pareja, David Cabeza, Miguel Serna, Germán Bas, Coqui Selection, Jorge Cardona, Carlos García, Vista Central Dance Hard House, Zona Privé, House, Legendaria animación Redream Team, históricas proyecciones, nuevo merchandising oficial, venda anticipada en Max Uno Motos, Mislata, Bar Chocolate Aldaya, Solmanía Blasco y Dañez 65, o Relaciones, no te pierdas la fiesta de la que todo el mundo habla, la que más expectación levanta, 28 de noviembre de 2009, noveno aniversario, Sound Factory, Pedro Contreras y todo su equipo en The Face, Pinedo, Odisea, 2001, Vive de nuevo los mejores momentos de tu vida.